Regresamos de Moscú y en cuestión de segundos me va a acompañar en vivo Gloria Trevi con sus primeras declaraciones en cámara tras ganar una batalla en su guerra legal contra la televisora mexicana TV Azteca y contra una de sus presentadoras estrella, Patty Chapoy. Según la demanda interpuesta por Gloria Trevi, desde hace años TV Azteca lleva a cabo una nefasta campaña de difamación en su contra, una campaña que según ella pues ha sido pues programada por esa televisora y su presentadora durante mucho tiempo y ha sido en venganza según Gloria Trevi, según la demanda, porque hace años Gloria se rehusó a firmar un contrato de exclusividad con esa cadena. Bueno, Gloria está convencida de que esa supuesta campaña maliciosa dio pie al escándalo Trevi Andrade que la llevó a pasar cinco años en la cárcel injustamente. Ella quiere ir a juicio contra TV Azteca y contra Patty Chapoy y ahora se acaba de anotar una victoria pues la Corte Suprema de Justicia en Texas dice que la demanda procede y que de llegar a juicio se puede celebrar en Texas donde reside Trevi y donde se encuentra ella en estos momentos, en Dallas específicamente, para hablarnos sobre todo eso. Gloria, bienvenida y antes que nada quería preguntarte ¿por qué para ti es tan importante que este proceso se lleve a cabo en Texas? Hola María Celeste, mira, uno de los comentarios fue la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos los que ya están diciendo que este juicio se va a poder realizar en el estado de Texas. Porque es para mí tan importante pues porque se dijeron muchas cosas en mi contra durante muchos años cosas falsas, me hicieron mucho daño no nada más a mí, también a mi familia y a muchas otras personas. Y yo creo que ha llegado el momento de poder llevar a un juicio a los responsables de esta situación que son gente de TV Azteca y la señora Patty Chapoy. Y pues me siento muy agradecida, muy agradecida ahorita con Dios y con la vida porque vengo ya sabes de tres conciertos maravillosos en la Ciudad de México con el Tour Versus con la poderosa Alejandra Guzmán. Y ahorita estoy en Dallas, mañana estoy en Austin, pasado mañana en Houston y estoy recibiendo esta noticia que la verdad para mí son bendiciones. O sea, son bendiciones el poder enfrentar en una corte imparcial ante autoridades que yo creo que se van a poder aclarar muchas cosas que se dijeron y que me hicieron pues tanto, tanto daño como inclusive llegar a perder mi libertad. Entonces pues feliz, feliz con esto, también no estoy echando campanas al vuelo, no se ha ganado, apenas nos ha costado ocho años, más de ocho años llegar a este momento porque la contraparte estuvo luchando mucho para no presentarse en un juicio. Y ellos que decían que todo lo que habían hecho y dicho era verdad, gastaron mucho tiempo y mucho dinero para no presentarse, para no enfrentar un jurado, un tribunal imparcial. Y bueno, pues ya ha llegado, gracias a Dios, el momento y pues nada más esperando la fecha que las autoridades nos den para poder iniciar esto. Gloria, tú los acusas de difarmarte con toda malicia a través de los años, de conspirar para arruinar tu carrera y tu vida personal. Y hablas de que hubo una supuesta reunión cumbre entre los acusados para idear este plan de acción para destruirte. ¿Qué pruebas tienes tú de todo esto que vas a presentar en corte de haber un juicio? Bueno, imagínate, tengo pruebas que son videos con horas y horas de programas, de declaraciones de ellos, de manipulación. Tengo testigos, algunos de los testigos incluso falsos que ellos utilizaron. Obviamente pues no te puedo decir todas las pruebas que tengo porque pues hay un, a mí me gusta, yo creo que se tienen que litigar las cosas en los tribunales, no en los medios de comunicación. Pero quiero comentar unas cosas que creo que son bien importantes. Yo no estoy en contra de la libertad de expresión porque al contrario, soy Gloria Trevi, yo soy la primera en defender la libertad de expresión. Pero sí creo que los medios de comunicación tienen que estar en manos de personas que tengan valores, que tengan principios, que no tergiversen la realidad. Porque no nada más tergiversan la realidad o la situación de un artista para destruir su vida o para tener más rating o para ellos ganar dinero, sino que también de un ser humano porque primero que nada soy una persona, soy un ser humano. Pero también pueden tergiversar la realidad en cuestiones políticas. Por eso hay muchos medios de comunicación que desgraciadamente han perdido la credibilidad ante la gente. Así como hay otros medios y reporteros que conservan esa credibilidad, yo creo que esto va a ser algo sin precedentes y algo muy positivo para el pueblo, para la gente. O sea, el quitar de medio la manipulación de algunos medios, yo creo que va a ser algo súper positivo para los medios que si tienen más, que quieren informar, que quieren dar noticias, yo creo que eso va a ser bueno para su credibilidad. Y también pues para el público, para poder saber que el medio está informando con veracidad y no con manipulación y con intereses detrás. Gloria, dices en tu demanda que este supuesto complot no solamente arruinó tu reputación, sino que también ha afectado tu salud. Eso lo dice la demanda. ¿A qué te refieres específicamente cuando dices eso? Bueno, en su momento, si me entiendes, me ha hecho daño. O sea, simple y sencillamente si un medio presiona a las autoridades, como ellos mismos lo dijeron, para conseguir ciertos fines, y te quitan casi cinco años de tu vida, porque yo estuve, ojo, yo estuve privada de mi libertad, no porque me acusaran de, no porque estuviera pagando una condena, sino porque estaba en un proceso. La ley en México es muy diferente a Estados Unidos. O sea, yo estaba en un proceso y cuando por fin salía absuelta, o sea, ¿qué más quieres que te afecte tu salud si te roban y te arrancan casi cinco años de tu vida? O sea, yo tengo años que nunca voy a poder recuperar. Pero aparte de eso, todo, todo, prefiero que haya muchas cosas que se van a tratar en el juicio. Este, la salud, por ejemplo, de mi madre, o sea, imagínate cuando lloras, cuando sufres, o sea, la verdad es que se te acorta todo, y eso lo sabe muchísima gente que ha pasado por situaciones injustas. Este, lo más importante para mí en este momento es defender a mi familia. Yo este proceso no lo inicié como una venganza, porque yo salí de todo ese escándalo y de toda esa situación absuelta. Pero tuve que retomar mi carrera, no de cero, sino desde menos un millón. A mí llegar a donde estoy ahorita me ha costado cien veces más que a cualquier otro colega. Y siempre tengo que estar arrastrando un lastre y una ancla. He batallado mucho en cuestiones de patrocinios. Y sinceramente, ha sido muy injusto, porque aparte de vivir la injusticia, he tenido que cargar con algo que no me correspondía. Y pues está llegando... Bueno, has tenido la gran suerte, Gloria. Yo no salía a vengarme y a poner esa demanda, sino que cuando pasaron unos años... Perdón, espérame, cuando... Dime, dime. Sabemos que hay una diferencia de audio. Bueno, te dice que cuando pasaron estos años, ellos quisieron retomar su ataque, y por eso... Gloria, vamos a tener que terminar la entrevista aquí, porque nos pasamos el tiempo. Yo sé que has tenido... Sí, te escucho perfecto. Yo sé que has tenido una larga batalla para retomar tu carrera, que has tenido en este momento un gran triunfo en lo que se refiere a toda tu música y todos tus conciertos. Te agradecemos la confianza de haber hablado con nosotros. Tristemente, se nos acabó el tiempo, y por la diferencia de audio entre Moscú y Dallas, pues hay un retraso en el audio. Así que, te mandamos un gran saludo. Debemos mencionar que nosotros siempre mostramos los dos lados de la moneda. Le extendemos una invitación también a la parte demandada, en caso de que quieran darnos su versión de los hechos. A TV Azteca y a la presentadora Patti Chapoy, de desearlo.